¿Sabían que la reina Isabel II es inmune a la ley? La familia real británica es muy reconocida alrededor del mundo. No solo ha estado en medio del escándalo durante siglos, sino que además guarda los secretos más oscuros sobre su historia y sus miembros. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y este video sobre cosas que no sabías de la familia real británica. Si bien la suma exacta de su patrimonio no ha sido descifrada con exactitud, dado que la corona no tiene la obligación de revelar detalles de su información financiera, se cree que podría estar bordeando los 5.534 millones de dólares. Y aunque las inversiones de la reina han sido totalmente desconocidas, su fortuna personal estaría cerca de los 173 millones de dólares. Esto sin contar las propiedades importantes, los automóviles de lujo, además de su colección de preciosas joyas y obras de arte valuadas en inimaginables sumas de dinero. Se cree que la reina podría ser un falso descendiente de la corona, ya que después de algunas pruebas de DNA realizadas a los restos encontrados en el 2012 del rey Richard III, las pruebas genéticas demostraron que no tiene vinculación con ningún pariente paterno, pero sí con su línea materna. ¿Qué significa esto? Que en algún momento de la historia una infidelidad rompió la cadena paterna, dando paso a falsos descendientes de la corona, que incluso puede que no hayan tenido el derecho a gobernar. La reina hizo desaparecer de la faz de la tierra el registro audiovisual más visto sobre la realeza. El documental Royal Family, estrenado el 21 de junio de 1969, fue el resultado de 75 días de grabación en más de 100 locaciones distintas. Su objetivo principal era mostrar a la familia real lo más natural posible. Sin embargo, pese a que las primeras reacciones de la reina fueron muy positivas, pronto se comenzó a cuestionar si con aquellas imágenes no estaría penalizando a la realeza. Estos cuestionamientos llevaron a que la reina Isabel II, en conjunto a la familia real, comenzaran una silenciosa campaña para borrar todo registro del documental. Y así es como durante los últimos 50 años, tanto el largometraje como las más de 40 horas de video sin editar, han permanecido ocultos en los archivos reales de Windsor, bajo estrictas órdenes dadas por la reina Isabel II, quien prohibió que esas imágenes vuelvan a salir a la luz. Todos conocen el triángulo amoroso que existió en el matrimonio más polémico de la familia real británica, y que involucró a Carlos de Inglaterra, Diana de Gales y Camilla Parker Bowles. Pero pocos conocen que la ex amante de Carlos también hizo sufrir a otra princesa. Nada más y nada menos que la hermana del futuro monarca, la princesa Anna. El ex esposo de Camilla, Andrew Parker Bowles, tuvo una relación muy cercana y amorosa con la princesa Anna. Los expertos en la realeza aseguran que Andrew fue su gran amor, y que incluso pensaron en casarse. Pero lamentablemente, el cuento de hadas no tuvo un final feliz. Andrew Parker arrastraba una relación de años con Camilla, quien al ver en peligro su unión, se acercó a Carlos a modo de venganza para causar los celos de Andrew. Lo que Camilla no imaginó es que terminaría enamorándose del príncipe. Pero la reina, que no veía con buenos ojos aquel acercamiento, tomó cartas en el asunto, y rápidamente organizó el matrimonio entre Diana y su hijo. Camilla, sin más opciones, y con el corazón destrozado se comprometió con Andrew Parker Bowles, rompiendo así el corazón de la princesa Anna, quien estaba completamente enamorada de la ahora ex marido de la duquesa. Papá duquesa. La decisión de separarse del príncipe Carlos no dependía de Diana, sino de la reina. Por esta razón, Ibeo un plan e hizo algo nunca antes visto en la historia de la familia real. Llamó a la cadena de televisión BBC y pidió ser entrevistada en el palacio. En aquella entrevista, Lady B no solo confesó que su matrimonio estaba conformado por tres personas, una frase que quedó impregnada en la memoria colectiva de todos nosotros, sino también su propia infidelidad a Carlos, con su instructor de quitación, del que admitió haber estado completamente enamorada. Estas declaraciones desataron la ira de la reina Isabel, que de manera inmediata solicitó el divorcio de la pareja. Fue así como Diana de Gales creyó librarse del hombre que jamás la amó. Siempre vemos a Kate Middleton comportarse muy solemnemente y a la altura de la realeza, como si hubiese nacido con el don de saber tratar e interactuar con los medios. Pero la verdad es muy diferente a lo que pensamos. Antes de contraer matrimonio con el príncipe Guillermo, Kate tuvo que utilizar a un coach de lenguaje para deshacerse de su acento mundano y así encajar más con el estilo aristocrático de su nueva familia. Y además, fue entrenada por los asesores de Carlos, quienes le hicieron ver cintas de cómo la princesa Diana trataba a la prensa para que aprendiese de ella. El príncipe Andrés es un dolor de cabeza para la reina. El mismo día que se consagró el récord histórico para un matrimonio real, el aniversario de matrimonio número 72 de la reina Isabel II y el príncipe Felipe se convirtió en una jornada de crisis en la realeza, luego de que Carlos le pidiera a su madre quitar a su hermano todos sus compromisos públicos. Distintos motivos impulsaron esta decisión. Por un lado está su vínculo con Jeffrey Epstein, magnate multimillonario acusado de oficios ilegales relacionados a la mujer. Por otro, la dudosa defensa ante las acusaciones de una mujer que asegura haber sido víctima de comportamientos inapropiados del duque de York cuando ella tenía apenas 17 años. De esta forma, mitigaron el escándalo que amenazaba eclipsar las elecciones generales en el Reino Unido y la estabilidad de la familia real. Las infidelidades de la familia real son un gran motivo para que decidan guardar silencio porque son mentiras. Pero han sido tan reiterativas que pareciera que son parte del esquema familiar. Se dice que el duque de Edimburgo comenzó a ser infiel cuando la reina estaba embarazada de Carlos y que luego continuaron sin descanso. Se la relacionó con la madre de Sarah Ferguson y con Lady Penny, una mujer 30 años más joven que él. Luego viene el triángulo amoroso más popular de todos los tiempos, protagonizado por el príncipe de Gales, Camila y la princesa Diana. Y al parecer, no solo se heredan las buenas costumbres, sino que las malas también. Porque ahora sería el príncipe William quien tendría un supuesto affair con Rosie Hanbury, amiga cercana del matrimonio. El romance habría quedado al descubierto gracias a unas fotografías expuestas en la web en donde se puede apreciar al príncipe William muy cerca de una mujer que no sería precisamente su esposa. Y aunque todo comenzó como un rumor, ya se ha convertido en un escándalo de magnitudes. Tanto así, que la familia real ha tomado cartas en el asunto y sus abogados habrían iniciado acciones legales en contra de la publicación por difamación. Subastan todo, hasta los recuerdos. Desde los vestidos que utilizó Diana siendo uno de los más populares, el que vistió cuando bailó con el actor John Travolta, pasando por las cartas que ella misma le escribía a su mayordomo de confianza, incluyendo los autos que han utilizado a lo largo de todos estos años y finalizando con los trozos de torta del matrimonio del príncipe Carlos y Lady B. Por supuesto, todo esto en sumas inimaginables de dinero con un destino incierto y misterioso. A sus 92 años, la reina Isabel II es la monarca más longeva del mundo y cuenta con más privilegios de los que imaginas. Se supone que todos somos iguales ante los ojos de la ley, excepto la reina. Ella podría decidir terminar con la vida de una persona y aún así no iría a prisión, ya que es legalmente intocable en su país. Pedir turno, hacer la fila, tratar de salir bien en la foto y esperar días o hasta semanas para que te lo entreguen es algo por lo que su majestad no ha pasado jamás. La monarca no tiene que preocuparse de sacar pasaporte, ya que dentro de sus muchos privilegios está el no necesitar documento alguno para viajar por el mundo y lo mismo aplica para su licencia de conducir. Por último, tienen su propio cajero automático o expendedor de dinero en casa y no está obligada a pagar impuestos aunque lo hace de forma voluntaria desde 1992. ¿Faltó algún dato? ¿Cuál te sorprendió más? Escríbelo en los comentarios y recuerda compartir este video y suscribirte al canal haciendo clic acá. ¡Nos vemos!